Dicen que ya ni me clave Que no tengo chance de nadar contigo Que pa' mí eres inalcanzable Y yo no soy nadie Y vos me aguito Dicen que pierdo mi tiempo Puede que sea cierto Pero aquí sigo Esperando a que me peles Y no me presentes Como tu amiguito Y es que si me vieras Como yo te veo a ti Sentirías tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Pa' que veas por qué me aferro Aunque me trates como un perro Aquí sigo Atrás de ti Y es que si me vieras Como yo te veo a ti Sentirías tan bonito Anda cálame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Pa' que veas por qué me aferro Aunque me trates como un perro Aquí sigo Tras de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!